Yo creo que sabemos todo cómo es jugar ahí, por eso yo creo que si algo hemos hecho muy bien en los últimos partidos, sobre todo fuera de casa, y nos ha dado ese plus para poder ganar, es la presencia. Tenemos que estar vivos ahí, tenemos que dar señales, tenemos que jugar tú a tú ahí, tú a tú no jugar el fútbol de ellos, jugar lo nuestro, pero está ahí, no pensar en defender y que nos echen atrás, porque eso sería lo peor, porque eso tarde o temprano nos van a hacer un gol, que tenemos que estar en el campo, en todas las líneas. Yo creo que eso es lo que hemos hecho muy bien en todos estos últimos partidos fuera, empezando en Pamplona, que es algo muy parecido. El Bilbao es un equipo que tienes que enfrentarte a ellos, cuando ellos notan que te echas para atrás, que te haces dos pasos para atrás, es cuando realmente son muy peligrosos y te hacen mucho daño.